No entiendo nada. Parece que hubo dos batallas al mismo tiempo. Bueno, según lo que dijo Montero y lo que confirmó Morillo, todo comenzó aquí. Hay que investigar qué hay aquí. Pues sí. Da aviso a la unidad que envíen a alguien especializado que sepa abrir esto. ¿Qué pasó? ¿La conseguiste? Fue imposible. Las muñecas que tenía Trujillo desaparecieron. ¿Cómo? Los que no fueron al baño, pues se jodieron. Apagan las luces en un minuto. Yo no creo que ninguno de los de adentro haya sido. La gracia es que no sospecho de ti, aunque esto puede cambiar. ¿Quiénes tuvieron contacto con el gachupín? El sargento y yo. ¿Y el tarugo de mi hijo? Yo no sabía que don Javier había estado con él. Cuando regresamos de donde la Martina, los encontré platicando a los dos. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí? ¿Eh? Y seguro por eso mataron al pastor. Él se llevó una. A lo mejor descubrió lo que estaba dentro de ellas. ¿Y tú no puedes sacarnos del lugar donde lo hacen? Ya lo intentamos, pero es imposible. Por eso necesito que busques muy bien ahí en la casa del pastor. Tú tranquilo, yo mañana me pongo pilas con eso, ¿ah? Por ahí. Ustedes se tratan como hermanos. Él te aprecia. Aprovecha esa confianza para investigar si mis sospechas son ciertas. Porque si lo son, te juro que Javier lo va a lamentar. En la fecha que se graduó Martín Ustaris, esa universidad aún no existía. Mira, ahí tienes. Entonces, quiere decir que... Que no me equivoco en desconfiar de Martín Ustaris. Pues feliz, tío. La verdad que... Me ha gustado en casa. Ajá. Pues muchas gracias. Oye, que... Necesito que me organices una reunión con los accionistas para mañana. Vale. Vale. En cuanto tengas la hora me avisas. Ok. Vaya, vaya. Tras revisar el título primero del Código de Comercio, artículo tercero, debo concluir... Que el hecho cierto y ya probado de que la sociedad por usted representada está ejerciendo... Acciones de Comercio en territorio mexicano. Vamos, Elisa. ¿Por qué no consultas mejor el saldo de la cuenta de tu jefa? ¿A quién co*** le importa que...? Señor Ustaris, ¿cuánto tiempo? Ah, inspector. Qué sorpresa verlos por aquí. Sí, nos enteramos de su regreso y hemos decidido venir a verle. Necesitaríamos hacerle unas cuantas preguntas. Pues... Ahora mismo justo... No, no se preocupe. No le vamos a molestar mucho tiempo. Eso espero. ¿Por aquí? A la derecha, sí. Escóndela bien. ¿Oíste, Rosendito? Pues, ¿y te has puesto a pensar que yo con esto puedo estar marcando calavera? Nadie va a sospechar. Nadie va a sospechar. Oigan a mi tío. ¿Vos qué crees? Que los con los que anda Ferrer no me van a querer joder. Pues que no te vean. Si tú haces bien las cosas, nadie tiene por qué saber que fuiste tú. Ah, es que... Bueno, ya. Eso hubieras pensado antes de rebajar la mercancía. Si tuviste el coraje de robarle a la señora, ten el coraje de saldar la deuda. De verdad que se lo agradezco muchísimo y llevo todo el día con un dolor de cabeza tremendo, ¿no? No sé si estoy resfriado... Entonces, la... La policía de México se puso en contacto con ustedes. Sí. Sí, sí, sí. Como protocolo de la investigación de su desaparición. Ellos mismos nos informaron de que afortunadamente había aparecido. Por favor, deje de jugar con eso. Vale más que su sueldo. Al parecer, la policía mexicana es más efectiva haciendo llamadas telefónicas que buscando desaparecidos. Si no hubiera sido porque me escapó yo mismo, no estaríamos teniendo esta conversación. Y parece que durante su secuestro no lo pasó muy bien. ¿Qué quiere que le diga oficial? Me sorprendió saber que se había fincado en Juárez. Si no recuerdo mal la última vez que hablamos, me dijo que se iba de gira. Ese era el plan oficial. Pero finalmente la junta directiva del grupo decidió que... Era mejor que me hospedara allí. Ah... ¿Algún problema con eso? ¿Perdón? ¿Algún problema? No, no, no. No, ninguno. No, no. Solo he dicho que me llamó la atención. Nada más. Ah... ¿Tiene previsto regresar a Juárez o se va a quedar aquí, en vivo? Pues no lo sé. Todo depende de los accionistas. De verdad, oficiales, ha sido un viaje largo y tengo cosas que hacer. Así que... ¿Si no tienen más preguntas? No. No, no, no. No se preocupe. No... Lo entendemos. Por cierto... Bonita casa, ¿eh? Gracias por su tiempo. A vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nº1 Pues creo que el viaje fue en balde. Eso sí, estoy pensando en volver a decorar mi casa. Sí, menudo casoplón tiene el pájaro ese. Aunque puede que el viaje no haya sido tan embalde como crees. ¿Por? Toma, llévalo. Asegúrate de darle preferencia en el laboratorio. Necesitamos esas huellas cuanto antes. Pero entonces no le dolía la cabeza. No. Míralo. Bueno, ¿y qué pretende encontrar aquí entonces? No lo sé. Digamos que de momento es solo una intuición. No. 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 Pero, ¿cómo supieron que estabas ahí? Al parecer, la policía de México los tenía informados. Lo que no entiendo es cómo el gilipollas de Murillo no dijo nada. ¿Crees que sospechan de ti? Pues no lo sé. Pero la visita de Camacho fue muy extraña. Todavía no sé a qué vinieron realmente. Ahora lo que me preocupa es que tampoco estés a salvo en España. Yo también. Pero ahora solo puedo concentrarme en lo que he venido a hacer. ¿El picholero aceptó recibirte? Sí. Te cuelgo y salgo para allá. Asegúrate de que no te sigan, Martín. Eso, dalo por hecho. Te mantengo informada. Gracias. 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 Manuel no supo que venías, ¿verdad? No, sí. Las instrucciones que me diste y él se quedó en la casa ayudándome a organizar algunas donaciones. ¿Ahora sí me vas a explicar qué está pasando? Estoy preocupada por Manuel. Lo he sorprendido en varias mentiras y ayer descubrí que tiene dos celulares. ¿Dos celulares? ¿Para qué? No sé, pero algo me está ocultando. Bueno, y no entiendo en qué te puedo ayudar. Como pasa tanto tiempo contigo, yo te quería preguntar si has visto algo inusual o si te ha preguntado algo o te ha comentado algo. Pues, no, no, nada. Yo lo veo igual que siempre. ¿Qué relación tenían tu esposo y Manuel? ¿Qué hacían? Para Germán, Manuel era una gran compañía y una gran ayuda. Y el muchacho estaba muy agradecido con mi esposo por la ayuda que le dio con su amigo preso. Sí, sí, supe que le llevaba cartas al penal. Sí, y una vez lo llevó a él también para que se vieran. Pero Manuel es menor de edad, no puede entrar al penal. Bueno, ha sido la única vez que he visto que mi esposo hace algo en contra de las reglas. Manuel consiguió una credencial falsa y Germán lo metió. ¿Hay algún problema con eso? No. 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 Cuidado, cojo. Vale más de lo que ganaste en un ano. Da vuelta. Pasa. Me hubiera gustado que fuera español, pero Roxana ordenó el mejor. Así que hubo que recurrir a los franceses. Muchas gracias. Una cosecha difícil de conseguir. Creo que deberías meterlo en lo antes posible. De la nariz. Si ya lo entiendes, de vino y de cocaína. Por ese orden. Te aplaudieron bastante la carita durante tu cautiverio, ¿no? Pudo ser peor. Un poquito de jamón. Es de cerdo alimentado con castañas. Estas maravillas solo las encuentras en España. Algo en lo que los franceses no nos superan. Mira, voy a ir al turrón. Yo quiero coronar el material el lunes. Entiendo que tu jefa te envía para traérmelo, para dar la cara y toda esa mierda. No hacía falta que vinieras. No vengo con la mercancía, no. Vengo para decirte que la entrega no va a poder ser. Y sí, Roxana y yo queremos dar la cara. Diez días. Me dijo que lo tenía en diez días. El lunes se cumplen diez días. Se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano. De verdad. Pero tras el motín en la cárcel... Calma, tío. Calma. Dame un solo motivo para que no te arranque la nariz ahora mismo. ¿Qué soluciones con eso? Nada de nada, monada. Pero le hago saber a tu jefa que me está inflando los putos cojones. Déjame que te lo explique. No me lo voy a creer. ¿Lo intentamos? Dale. Destinatario, orden de despacho. Organización hotelera Santilla. Carga de exportación. Tallar de reclusorio Las Dunas. Martín Mustariz. ¿Qué haces con esos documentos? ¿Quién te dio permiso de esculcar en mis cosas? ¿Tú qué es de aquí? No me lo haré antes. No me lo haré antes. VIN�ERiss easyきます. ¿Tú qué te Broба del Esp cloak? ¿Quién te aisle el bus a ir por el Ataf? ¿Quién te dio la vete?